Música Hola amigos, bienvenidos a su programa Sabores Vegetarianos Hoy con una rica receta Soy Olga Villarreal, estamos en La Lunada Compartiendo con ustedes esta deliciosa receta del día de hoy Tomen nota en los ingredientes que aparecen en pantalla y ya nos vemos Hoy en Sabores Vegetarianos prepararemos unos muffins de banano Los ingredientes que necesitamos son 2 bananos 2 cucharadas de aceite de coco 1 cucharada de cacao sin dulce 3 cucharadas de panela molida 1 cucharadita de polvo de hornear 1 taza de harina de arroz integral 1 pizca de sal Y leche en cantidad necesaria Para la cubierta necesitamos 1 banano 1 cuarto de taza de tofu 1 cuarto de cucharadita de esencia de vainilla Y canela molida al gusto Los muffins que vamos a preparar hoy de banano son sin gluten Vamos a utilizar harina de arroz integral Si no tienen esta harina pueden usar otro tipo de harina sin gluten Como harina de quinoa, harina de amaranto, harina de sagú Cualquier harina que no tenga gluten ¿Qué es el gluten? El gluten es la proteína que se encuentra en el trigo, en la avena, en la cebada y en el centeno Entonces usamos cualquier harina que no sean esos 4 cereales Para las personas que son alérgicas al gluten A veces son alérgicas solamente a las del trigo Hay personas celíacas que son alérgicas a las 4 Entonces vamos a usar una harina sin gluten para hacer esta tortilla La pueden hacer en forma de torta en un molde grande O en muffin como lo vamos a hacer el día de hoy En estos moldecitos pequeñitos Para servir individualmente a cada persona su porción Recordemos también que para hacer las tortas Es importante tener las tacitas medidoras Este tipo de tacitas ustedes las consiguen muy fácil En cualquier tienda donde vendan implementos de cocina O en las grandes superficies Son muy fáciles de conseguir Vienen marcadas una taza, un cuarto de taza, media taza Y estas son las medidas universales que ustedes van a utilizar Para que siempre les queden igual Todas las preparaciones que vayan a hacer Lo mismo con las cucharitas medidoras Esto es una cucharada Diferente de fondo a la cucharada que tenemos en casa Puede ser más pequeña, más grande Lo mismo la cucharita, media cucharita, un cuarto de cucharadita Bueno aquí vienen todas marcadas Y es una forma súper, súper fácil Y además muy importante que siempre las utilicemos Entonces hagan la inversión, no son costosas Hay desde económicas de plástico hasta de acero Pero todas son la misma medida Pueden utilizar la que ustedes quieran Importante que las compren Bueno, con estos ingredientes y con estos implementos Vamos a comenzar a hacer nuestros moldes Los vamos a hacer de banano Pero también pueden cambiar el banano Denle otro sabor, hagan variaciones Teniendo ustedes la receta Pues es muy fácil que ustedes cambien Por ejemplo el banano por una manzana O una pera Por este puré De la fruta que ustedes quieran Lo primero que vamos a hacer es Aplastar bien los bananos Y vamos a hacer un purecito No necesariamente tiene que quedar Muy, muy cremoso O sea que quede completamente Desbaratadito Digamos nuestro banano Vamos a dejarle pedacitos también Para que también cuando estemos comiendo El muffin Pues se le sientan Los pedacitos del banano Miren así Esta forma La podemos dejar ya Que está trituradito Pero con pedacitos Que se le sienten Vamos entonces A mezclar Todos los ingredientes Aquí está la harina de arroz integral Vamos a ir mezclando todo Le vamos a poner panela No mucha Porque el banano es dulce Entonces la idea es que No nos van a quedar tan dulces Pero si les parece así Muy bajito Pues le pueden agregar más También es al gusto Vamos a poner La pizquita de Ah no, perdón Aquí vamos a Este es el polvo horneal Vamos a poner la pizquita de sal Es importante Dulce y sal Hace que se acentúen Los sabores Mezclamos todo Y aquí tenemos El aceite de coco Aquí lo tenemos Derretido También si no tienen Aceite de coco Pueden usar Un aceite de ajonjolí Un aceite de girasol Y vamos a mezclar Y le vamos a ir agregando Poco a poco la leche Hasta que obtengamos Una masita Cremosa No le he puesto Del cacao todavía Porque voy a dividir Esta masa En dos Para ponerle A una parte de cacao Y a la otra no Entonces mientras yo mezclo Los invito a que nos visiten En nuestras redes sociales Nos encuentran En www.lalunada.com Allí ustedes van a encontrar Información de los cursos Virtuales y presenciales También los invito Que nos visiten En la tienda Estamos en Galerías En Bogotá Allí van a encontrar Nuestro libro De recetas vegetarianas De la alumnada Donde van a encontrar Ustedes 174 recetas Divididas en 14 capítulos Van a encontrar Ensaladas Desayunos Bebidas Postres Entonces los invito Que nos visiten En la alumnada O en nuestras redes sociales También en Facebook En la alumnada Tienda vegetariana Van a encontrar Información de donde Los consiguen En las diferentes ciudades Del país Además Nos ven también En Instagram Como la alumnada Cocina vegetariana Y también los invito A que nos vean Nuevamente Si se perdieron Alguna receta O alguna parte De esta receta Que nos visiten En YouTube En Hogar TV Channel Ahí van a poder Volver a ver Este programa Y todos los que Hemos hecho aquí Bueno Aquí estoy Dividiendo la masa Porque le voy a poner El cacao A una sola parte Entonces aquí Mezclo bien Mezclo bien Para poder hacer Unos muffins Que nos queden Marmoraditos Que se vean Combinados Los dos colores Si lo quieren De un solo color Le ponen el cacao A toda la masa Y nos va a quedar Pues una masa Achocolatada Toda Si quieren Que sea así Diferente Ya la tenemos Bien parejita Entonces aquí Vamos a empezar Voy a hacer aquí Un ladito de esto Y vamos a empezar A llenar Los moldecitos De diferentes formas Voy a tener Una cucharita Para este Entonces podemos Poner por ejemplo Mitad Mitad blanquito Mitad con cocoa Y así Ya se nos va a ver Diferente En el momento De hornear Van a ver Los bonitos Que se ven Aquí Vamos a hacer Otro Que puede ser Mitad y mitad También Pero no Abajo La blanca Y encima La oscura Sino Mitad y mitad Así Volteando El moldecito Para que nos quede El cafecito Aquí al lado Entonces nos va a quedar Mitad y mitad Pero Mitad y mitad Así Verticalmente Así Podemos poner Entonces Abajo Negrito Un chocolatico Y encima Blanquito Y así Ustedes Empiezan A hacer Sus muffins Como quieran Empiecen A jugar Con la presentación Que le quieren Dar A estos Ponquecitos Podemos Poner También Una parte Del chocolate Y una parte Del blanquito Y lo vamos a Lo vamos a mover Con un tenedor Con un palito Para que dentro La masita Se mezcle El color Así Es otra forma Entonces Después de esto Vamos a Llevarlos Al horno A 180 grados Recuerden Que hay que Calentar Previamente El horno Y luego Si Los vamos a Meter ahí Son como Unos 10 O 12 Minutos Que se demora En el horno Hasta que Ya Hacemos La prueba Con el cuchillo O con Un palillo Miren Este Lo hice Diferente Y ya Ustedes Van a A tener Listos Sus ponquecitos Después de 12 minutos Más o menos Cada persona Ya sabe Su horno Como funciona Entonces Ustedes Van a Calcular El tiempo Pero son Aproximadamente 10 12 Minutos Se les Pueden ir 15 De pronto Entonces Van mirando Aquí le voy a Hacer como Unos punticos De De Cacao En la Parte Blanquita Y Unos punticos Blanquitos En la Parte De Cacao Bueno Entonces Yo me voy A quedar Aquí Terminando Voy a Meter Esto Al horno Y Ahora Les voy A mostrar Cómo Nos quedaron Los muffins Y Vamos A hacer La Segunda Parte Que Es La Cubierta Entonces Ya Nos Vemos Bueno Ya Tenemos Acá Nuestros muffins Vean Qué bonitos Quedan Haciéndole Las Combinaciones Que hicimos En el Momento De Poner La Masita Entonces Ustedes Pueden Hacer Esto Con Los Niños Para Que Además Aprendan Y Pues Estén Ahí Jugando Y Compartiendo Un rato En Familia Vamos A hacer Ahora La Cubierta Entonces Tenemos Aquí El Tofu El Tofu Recordemos Que Es Queso De Soya Este Es Un Tofu Que Suave Es Seda Es El Que Más Se Presta Pues Para Este Tipo De Cubiertas O Para Los Postres Pero Si No Lo Tienen Lo Único Que Tienen Que Hacer Es De Pronto Ponerle Un Poquito De Agua O De Leche Y Procesar Más Para Que Quede Más Cremoso Le Voy A Poner Acá La Esencia De Vainilla Y Vamos A Procesar Todavía No le Vamos A Poner Nada De Nada De Líquido Porque Queremos Es Una Cremita Entonces Ahí Vamos En La Crema Vamos A Cortar Unas Tajaditas Para Decorarlos Al Final Son Siete Y Este Pedacito Se Lo Ponemos Acá No Le Ponemos Completo Porque Ya Queda Demasiado Sabor A Banano Entonces Ya Nos Quedaría Como Muy Castigado Bueno Lista La Crema Miren La Textura Con La Que Queda Tan Bonita Sacamos De Acá Porque Aquí Nos Queda Bastante Y Ahora ¿Qué Vamos A Hacer Vamos 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 Tomar Con Una Espátula Y Vamos A Decorar Pueden Decorar Lo Completo Toda La Parte De Encima Si Si no Le Quieren Tapar Pues La Decoración Que Se Nos Ve Por Encima Entonces Solo Le Ponen Un Poquito También Aquí Es Como Ustedes Quieran Esta Cremita La Pueden Usar Sobre Cualquier Torta La Pueden Servir Como Postre Es Muy Rica No Le Pusimos Dulce Si Vieron Porque Pues El Bananito Es Dulce Entonces Voy A Decorar Así Algunos Completos Y Otros No Para Que Vean Como Va Quedando Esto Los Invito Nuevamente Que Nos Visiten En La Lunada Estamos En Galerías En Bogotá Allí Van A Encontrar La Tienda Vegetariana Donde Van A Poder Pues Encontrar Tantos Sabores Deliciosos Sabores Vegetarianos Van A Encontrar El Libro Que Tenemos De Recetas Vegetarianas Allí Ustedes Van A Encontrar Las 174 Recetas En 14 Capítulos Fáciles De Preparar Así Como Hacemos Acá En El Programa Que Nos Gusta Que Todo Sea Fácil Rico Saludable Tampos Van Van Encontrar También Muchas De Pronto Truquitos Que Pueden Hacer Con En Alguna Preparación entonces los espero en la lunada en galerías en Bogotá este lo voy a dejar así un piquito nomás y a este también bueno aquí la creatividad de ustedes va a volar ustedes pueden hacer lo que quieran presentarlos como quieran y van a quedar muy muy bien con sus invitados para una reunión de niños para unos cumpleaños vamos a decorar con un bananito y vean lo bonito que se ve ahorita le espolvoreamos la canela y ya tenemos listos voy a limpiar acá para que la canela caiga bien entonces aquí si el niño hizo esta tortita se imaginan la felicidad del niño compartiendo su tortita con los amigos eso es muy bonito se van a sentir súper felices haciendo las recetas para su cumpleaños pues amigos hasta aquí llegó la receta del día de hoy espero que la hagan que me envíen sus fotos recuerden que estamos en www.lalunada.com en facebook la lunada tienda vegetariana en instagram la lunada cocina saludable y nos pueden ver nuevamente en nuestro canal de youtube nos encuentran como hogar tv channel gracias por acompañarme un día más los espero en otra oportunidad bendiciones hasta pronto gracias